Hola, hoy vamos a ver cómo preparar agua de linaza o de lino. Tenemos el lino triturado, ponemos 3 o 4 cucharaditas, damos vuelta, damos vuelta y lo dejamos reposar un rato. El lino tiene omega 3, fibra dietética, es muy bueno para todo, ayuda a reducir la glucosa en sangre, es recomendable. Lo dejamos ahí un rato, después de media hora más o menos que se asiente, tiramos el agüita, ponemos agua nueva y ahí sí lo dejamos por lo menos una hora y media con agua fría o agua tibia, hora y media, hasta que se haga bien. Luego, veremos que se va formando como una gelatina, luego nos tomamos el agua y después comemos el resto siempre masticando bien. Consumir hasta 8 gramos por día nos hace muy bien en la comida.